Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Omar Sandoval y el día de hoy estamos en una aventura más con nuestros amigos los tapatíos. Nos encontramos... ¿Dónde nos acuerdan? Nos encontramos en el tianguis cultural de la parte centro de Guadalajara. En este tianguis podemos encontrar gastronomía típica tapatía, además de objetos coleccionables, por lo que normalmente es conocida. Podemos encontrar ropa, calzado, libros, máscaras, accesorios, aretes, entre muchísimas otras cosas más de la cultura mexicana. Llegando al primer puesto nos encontramos diferentes Legos, figuras de la película Cars, algunas figuras de Dragon Ball, unos bob esponjas bastante curiosos, tienen de todo un poco. Del otro lado tenemos unas figuras de los Simpsons que me arrepiento de no haber comprado, sobre todo al bar de la patineta, de tantas cosas que había ni lo vi. Me llamaron la atención unos carros de Batman, aquí el caballero tenía el batimóvil de la trilogía de Christophel Nolan, donde el Batman era Christian Bale. El caballero nos mostró lo que según mis investigaciones de 5 minutos, es el batimóvil de la serie animada de Batman de los 80's. Según yo, no soy experto, los dos batimóviles eran de la franquicia de Burgen King y se fueron conmigo por 100 pesos. En este puesto tenían una buena colección de Star Wars, de lo que apenas me doy cuenta es de ese Scooby que no lo vi. Tenían parte de la colección retro, apenas miré ese puerco araña. Tenían tortugas ninjas, figuras de Disney, algunos goxillas y Pokémon. El Dark Moon, ¿en cuánto me dijiste amigo? $250. ¿$250, ah? Literal, es baratísimo lo que es para ahora. ¿Sí lo puedo ver? Sí. Hola. Hola. ¿Dónde se mira bien? Igual. Sí. ¿Me voy a llevar este? ¿Y este me dijiste en...? $200. ¿Dónde se mira bien? Ok. Me voy a llevar este también. A mí me gusta mucho Star Wars y recién comenzó mi colección de niño rata wey. Así que decidí llevarme a mis dos Lord Sith favoritos, Darth Vader y Darth Maul. El Darth Vader me salió en $200 pesos y el Darth Maul me salió en $250 pesos. No. 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 Amigos, el tejuino es una bebida típica de aquí de Guadalajara, es parte de la gastronomía de los tapatíos, es una bebida fermentada de maíz y es típica de la zona centro de México, aquí en Guadalajara, Jalisco acostumbran a ponerle nieve de limón, en la parte por ejemplo como Nayarit, Sinaloa, no mames, en la parte de Nayarit no acostumbramos a ponerle nieve de limón, es una de las características diferentes del tejuino aquí en Jalisco. Amigos, una breve mejor explicación de lo que es el tejuino, el nombre del tejuino viene del náhuatl tecuín, que significa latir el corazón, su origen no está muy claro, ya que algunos dicen que surgió entre los artesanos del pueblo Wirrarica en el estado de Nayarit y otros que es de Colima, es una bebida fermentada con un nivel bajo de alcohol, menor al 1% con propiedades probióticas, normalmente se consume en Nayarit, Oaxaca, Durango, Sonora, Jalisco y Mazatlán, aunque tengo la sospecha de que ya se está expandiendo por más estados, se puede beber con limón, sal, chile en polvo, hasta con chamoy y obviamente con hielo, en Nayarit normalmente no lo tomamos con hielo, sal y limón, nada más, es realmente una maravilla para cuando estás bien crudelio. Existen dos tipos de tejuino, el blanco y el oscuro así como su servidor, además existe el tejuino que es una versión más fermentada considerada una bebida alcohólica, el tejuino es una de mis bebidas favoritas, la recomiendo mucho, en este puesto compré esta figura de Tom & Jerry, una de mis caricaturas favoritas por 100 pesos, me arrepiento de no haber comprado esa pipa de pato, compré esta por 80 pesos, me trae a la mente toda la cultura mexicana y por eso la compré, también estoy coleccionando pipas, también compré estas dos figuras de Halo Mega Construx para mi colección, este Changeli de fuerzas especiales me salió en 200 pesos y el Spartan Jorge del equipo noble me salió en 220 pesos. ¿En cuánto tienes el tiburón, amigo? En el tiburón, está en 1700. ¿1,700? Más Farley Toys. Ahí está bien, fue. El 3 West y el 15 en 800. Es como el del rey, güey. Está bien, sí. Güey, se me ve que ya se lo llevaron, perro. ¿Cuál, hermano? Un Cenobita que estaba aquí. Ah, ahí está, mira, estoy bien ciego, de por sí. Ah, ¿este? Ajá. ¿Cuál será con esto? Es un coleccionista. ¿Me has dicho que 300? Pero me gustó. ¿O cuántos? 500. No. Amigos, les recomiendo mucho este tianguis, no solo a coleccionistas, podrás encontrar infinidad de cosas, encontrarás cosas para todos los gustos, encontrarás libros, ropa, joyería, calzado, gastronomía, incluso encuentras hasta tatuajes y te tatúan ahí en ese mismo lugar. Jaja, perro. Bandas de rock y metal, y un sinfín de cosas más. Espero que con este video se hayan dado una idea de las cosas que pueden encontrar en este tianguis tan famoso de Guadalajara. Próximamente visitaré más lugares así. Amigos, es un placer para mí mostrarles este tipo de videos. Espero que haya sido de su agrado, déjenme un like, suscríbanse, compartan, síganme en Facebook, Instagram. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.